Las leyendas urbanas suelen ser relatos cortos ficticios con el objeto de causar inquietud o infundir un sentimiento de miedo en quienes lo escuchan. La base de su éxito es que en muchos casos presentan situaciones cotidianas pasando de boca en boca mediante una difusión viral porque lo sentimos como algo cercano. Pero en muchas ocasiones las leyendas se sostienen en un pozo de verdad, y aunque son tomadas como meros relatos de fantasía, tienen un origen 100% real. Esta es la lista de leyendas urbanas que sucedieron realmente tercera parte. Unos de los más clásicos relatos urbanos son los que hacen referencia a juegos triviales con resultados catastróficos, y aunque son tomados como paranoias de padres, a veces, la realidad supera cualquier horrible fantasía. El clásico juego del Sogatira, que en cada país se llama de formas diferentes, en donde dos equipos estiran de cada extremo de una cuerda para traer al contrario su terreno, ha traído consigo resultados catastróficos en multitud de ocasiones. En concreto, más de una decena de veces han sido reportados desmembramientos, resultando dedos arrancados de cuajo, e incluso brazos completos. Esto sucede sobre todo cuando se enrolla la cuerda alrededor del brazo para disponer de un mejor agarre. Aunque no es necesario esto, como ocurrió el 25 de octubre de 1997 en Taiwán, cuando en una competencia de este juego, dos participantes del mismo equipo, resultaron con el brazo izquierdo arrancado bajo el hombro. Al fin y al cabo, las fuerzas que se producen en este juego, en el que todos alguna vez hemos participado, no son muy diferentes, de diversos métodos de tortura medievales. En muchas ocasiones, las leyendas urbanas se personalizan en un individuo grotesco que persigue a niños y a no tan pequeños. Uno de estos clásicos del terror, sobre todo en algunas zonas de Estados Unidos, es la leyenda de Charlie el hombre sin cara, con muchas versiones, cada cual más aterradora. El nacimiento de esta leyenda fue un accidente eléctrico que a la edad de 9 años sufrió en Pensilvania Ray Robinson en 1919, en el que perdió los dos ojos y la nariz, quedando con los labios deformados y terribles quemaduras en los brazos, convirtiéndose desde entonces en una espantosa atracción debido a las secuelas del accidente. A pesar de que quienes lo conocieron lo reportan como una de las personas más amables que jamás existieron, su grotesco aspecto físico hizo que en torno a su figura se formaran leyendas de todo tipo. Ya sabes, si no duermes pronto, Charlie sin cara aparecerá en tu cuarto, en mitad de la noche para llevarte. Otro gran tema clásico en las leyendas urbanas es el que asemellan la tranquilidad de nuestro hogar, y en concreto, de amenazas que nos acechan dentro de él. El más brutal de los casos que se recuerdan fue el de los crímenes de Hinterkaife en 1922, cuando una madre, los abuelos, dos pequeños niños y la asistenta, fueron salvajemente asesinados con golpes de azada en una granja alemana. Lo más inquietante es que el abuelo había comentado a vecinos los días anteriores que se sentía como si alguien estuviera escondido en su casa, y en el registro posterior se encontraron pruebas de que el asesino había estado viviendo en un pequeño ático cerrado, y que después había hecho una vida normal en la casa por periodo de tres o cuatro días, e incluso había alimentado el ganado. A veces, el asesino puede estar viviendo junto a ti sin que lo sepas, el crimen jamás fue resuelto. Sin duda, las leyendas urbanas que involucran a Disney suponen un éxito viral asegurado, por el contraste entre el mundo de la diversión y fantasía, con la muerte y el sufrimiento. Una historia recurrente de absoluto horror, que casi todo el mundo piensa que es falsa, pero que por desgracia sucedió realmente, es la de la familia Graves, que el año pasado disfrutaba de unos días de descanso en un hotel de Disney World Florida. Al pasar una tranquila tarde al lado de un estanque junto al hotel, sobrevino la desgracia, cuando un caimán atacó desde el agua, agarrando al pequeño de 2 años, llamado Lane, y arrastrándolo con él al fondo del lago, siendo sus restos encontrados dos días más tarde. El viaje soñado por todo niño, finalizado en las fauces de un caimán, sucedió realmente en Disney, aunque las probabilidades se cifran entre una entre dos millones y medio. Y como gran final, me reservo una de las historias más difíciles de digerir para el género masculino, que hace que hasta los más valientes, junten y aprieten los muslos, como niñas asustadas. Otro tema de éxito garantizado en las leyendas urbanas, es el de las desagradables sorpresas en el servicio, por la indefensión que sentimos al tener expuestas partes, a las que les solemos tener mucho cariño. Una historia muy real, fue la que sufrió un hombre de 38 años, Ataporbonmachchuaí, en Tailandia, el año pasado. Como cada mañana, se sentó en el servicio de su casa, sin percatarse que una serpiente pitón se había colado en el retrete. El animalito, quizás se sintió asustado, y fijó su objetivo en el bamboleante gusanito que lo amenazaba, lanzándose ferozmente contra él y haciendo presa con su potente dentadura en el mismo. Los gritos de nuestro desgraciado amigo se tuvieron que escuchar tres barrios más allá, y solo tras una lucha de cuarto de hora con el reptil de 4 metros, siendo ayudado por su esposa, logró que le soltara el miembro, antes de caer desmayado cerca del shock por la enorme pérdida de sangre. ¿Qué apuestas a que la próxima vez que vayas al baño miras dentro para comprobar que todo está en orden? Si algo nos tranquiliza de estos relatos cortos de horror, es el pensar repetidamente que no son más que una simple historia falsa, aunque como veis, no siempre es así, porque como siempre digo, la realidad, en ocasiones, supera por mucho a la ficción. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario, y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del vídeo. Por cierto, como hace tiempo que no os consulto y me gusta hacerlo, abriré un hilo en facebook, para que me sugiráis temas para vídeos. Y por supuesto, recibid mi más legendario saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto. . ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.